Música Que estén bienvenidos nuevamente en este canal Window Glass, Vidrio y Aluminio Vamos a revisar ahora un nuevo proyecto Es lo que nos están pidiendo Lo que es una puerta, línea pesada Y una ventana en 2 pulgadas Vale, entonces dejen mostrarles rápidamente Lo que son los perfiles que vamos a estar usando Esta es la chambrana Que ven acá, chambrana de 2 pulgadas Traslape 2 pulgadas El riel Así, este es el riel Y su cerco Vamos a ver lo que es ahorita Lo que es la ventana, luego veremos lo que es la puerta Vale, y acá tenemos entonces Como es doble corredizo Vamos a usar un riel adicional O riel adaptador Y acá vamos a usar lo que es el soplo Y su cabezal Vale, estos perfiles son los que vamos a estar usando Para realizar primeramente lo que es la ventana Vamos a empezar a hacerla entonces Vamos a cortar los perfiles Y ya saben, cualquier proyecto que quieran Pueden llamarnos O mandarnos un mensaje Y realizamos sus proyectos O incluso pueden realizarlo ustedes también Bien, bien Bien, pues vamos a empezar Checamos la medida Y ya tenemos un 86 Lo que es nuestra chambrana Vale Esta medida Misma Vamos a cortar lo que es nuestro Bien Vale Checamos Vamos a cortar lo que es nuestro Tenemos entonces la chambrana y el y vamos con los demás perfiles Ok, vamos a cortar nuestros dos laterales Entonces lo que es nuestra chambrana sería el de 73.2 ¿Vale? Acuérdense que le estamos quitando 2.8 de la medida total Certificamos y cortamos ¿Vale? Vamos con el otro Pueden decir que son dos, son para dos laterales Veamos que de un lado está mejor Tenemos los dos laterales, vamos a lo que sigue Ok, ya checamos lo que es nuestro traslape Creo que este traslape no se lo mencioné Ahora sí de los materiales que estamos usando Bueno, este es un traslape también que vamos a usar Y la medida es de 72 Ya rectificamos y ahí lo tenemos Acuérdense que es corrediza, doble corrediza Entonces todos los vamos a cortar de esta medida 72, cerco y traslape Entonces cortamos Y ya rectificamos Y ya que lo tenemos Y ya que lo tenemos Y ya sabemos ¡Gracias! Ok, cero y tres vape de la misma medida, 72. Vamos al perfil que sigue. Ok, vamos a cortar lo que es nuestro soplo y cabezal 84.9. Entonces ahí tenemos el primer soplo y seguimos con los demás. ¡Gracias! 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 Ok, soplo y cabezal, vamos con los demás. Ok, agarramos nuestros tres lápes, los pintamos y entonces este lado queda hacia arriba y vamos a marcarle 18. Vamos a hacer este rezaquecito. ¿Vale? Vamos a cortar el rezaque de nuestras chambranas, ¿vale? Ok, vamos a ir haciendo el rezaque, estamos ajustando lo que es la medida, ¿vale? A través de nuestras chambranas laterales, este es donde va a ir el riel. 12 milímetros. Perfecto, ahí lo tenemos, entonces ya lo hicimos de un lado, acuérdense que va hermanado, ahora de este otro lado, ¿vale? Ahí lo tenemos. Ahora vamos a hacer del otro lado las orejitas de conejo. Ok, estamos cortando para hacer el rezaque de conejo. Cortamos una mano y vamos con el otro. ¿Vale? ¿Vale? Y ya está. Ok, ahora vamos a vaciar entonces lo que es el vacío de los cortes que hicimos de nuestras chambranas, de las orejitas de conejo y de donde va a ir nuestro ríen. Sale. Entonces acá con nuestra otra máquina vamos a hacer este vacío. Sale. Y ya está. Y ya está. Ok. Ok, ahí los tenemos. Y de una vez hacemos... Y de una vez hacemos el saquecito de nuestro ríen, ya saben. Sale. Entonces aquí vamos a marcarle. Ahí se ve. Lo giramos. Y de este otro lado lo mismo lo vamos a marcar. Sale. Entonces se lo asentamos acá. Y ya está. Y ya está. Y ya está. sale a los que siguen